Los hashtags dentro de LinkedIn es lo que vamos a revisar el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 708. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos. Ya saben ustedes de todo lo que tiene que ver para potenciar los negocios, manejar el social selling, trabajar y atraer a esos potenciales clientes a través de las plataformas digitales. Así que bueno, ya saben de esto se trata. Hoy estamos en el segmento de marketing y vamos a hablar sobre los hashtags. Esta semana, bueno, ayer era la entrevista con Vivian que nos hablaba justamente el SEO hashtag, cómo el hashtag también te ayuda a hacer este análisis de la audiencia y cómo posicionarte a través de los hashtags. Hoy también lo vamos a ver desde las bases qué tipos de hashtags hay y cómo esto nos ayuda dentro de LinkedIn. Pero ya saben, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales que quieran potenciar y que tengan negocios B2B, pues dentro de Catamán tenemos la mentoría de ventas en LinkedIn con su servidora, quien estará paso a paso ayudándoles a implementar una estrategia realmente válida dentro de LinkedIn para que se les abra las puertas y puedan ampliar esa comunidad, abrir esas nuevas conversaciones con aquellas personas profesionales que a ustedes les interesa cerrar negocios. Así que pues bueno, echa esa invitación. Ya saben, dentro de Catamán.com es las mentorías de echarle un vistazo. Nos encantará poderles ayudar. Vamos a entrar con el tema de hoy, hashtags en LinkedIn. Bueno, primero los hashtags en forma general, si por ahora alguien de la sala no lo conoce, pues es una etiqueta. Son etiquetas que te van a permitir justamente categorizar o segmentar el contenido. Recordar que en redes sociales hay cada día millones y millones de contenido, gente posteando, sacando información, empresas, no es cierto, profesionales. Y pues esto, imagínate, es una nube gigantesca de información. Entonces tú puedes comenzar a segmentar a través de estos hashtags, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver que son herramientas muy útiles para darte a conocer en el sector, conocer a la audiencia, que te conozcan también. Ya lo vamos a revisar más adelante. Pero bueno, en forma general, veamos que los beneficios de los hashtags en LinkedIn, en realidad es lo que decía antes, sí te ayudan a hacer una investigación de mercado. Tú te puedes demorar horas de horas. Entras a la plataforma y claro, dentro de LinkedIn tienes la opción de buscar y ahí pues pones hashtag, ¿sí? Y automáticamente vas poniendo las palabras y te sale un listado de las, digamos que los hashtags que son más utilizados. Esto ya te puede brindar más ideas de qué hashtags utilizar más o menos. Ya vamos a ver también los tipos de hashtag que hay y cómo los podrías combinar, ¿no es cierto? Pero a la larga, esta investigación te puede ayudar o te puede dar luces para saber investigación de mercado de un nuevo sector al cual tú quieras ingresar, qué se está hablando en este sector, qué terminología hablan, cuáles son los, digamos, las personas que están interactuando ahí, los dentes, ¿no es cierto? De la misma forma podemos conocer a la competencia. Por ejemplo, no sé, dentro de mi área de marketing digital podría poner hashtag marketing digital, marketing social selling, marketing marketing, perdón, hashtag, perdón, hashtag B2B, en fin, y en base a eso pues revisar todas las de pronto empresas que están dando servicios parecidos a los míos. Hacer esa analítica te puede ayudar el hashtag. Y lo mismo, de manera contraria, los hashtags también te pueden ayudar para que tus potenciales clientes te encuentren a ti, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuevamente en mi caso, si yo estoy dando estas mentorías de LinkedIn, posiblemente los profesionales que estén con esa necesidad de proyectar de manera correcta su marca personal, marca profesional dentro de LinkedIn, pues seguramente comenzarán a indagar y a buscar este tipo de hashtag y te encuentre, por eso la importancia de que tú tengas tu perfil bien puesto, ¿no? En todo caso, este LinkedIn también te muestra cuando tú pones el hashtag o le das clic en un hashtag, ya vamos a decir en la búsqueda o en alguna publicación que tiene un hashtag, le das clic y automáticamente te lleva, digamos que a una landing page, a una página de aterrizaje o una página, no es más, donde ahí tienes todo consolidado, toda la información, publicaciones, artículos, todo lo que vino mencionado con ese hashtag, ¿sí? Entonces, bueno, es una manera, uno, del saber el número de seguidores de un hashtag ya te da la dimensión del volumen o de la cantidad. Si son hashtags genéricos, por ejemplo, en mi caso, marketing digital, pero hablemos de otro sector, no sé, arquitectura o periodismo o relaciones públicas o, no sé, geografía, son hashtags genéricos, van a tener un volumen muy grande de seguidores. Ya vamos a ver más adelante los tipos de hashtags, eso ya también te da una medida, ¿no? Cuando tú buscas, o sea, ahí te sale en esa landing page, cuando le das el clic, cuántos seguidores vas a, están, pues les gusta ese hashtag y lo siguen, ¿no? Ahora, ¿dónde puedes colocar los hashtags? En LinkedIn, pues bueno, en tu perfil profesional, pero ojo, en tu perfil profesional, en la parte de arriba, en el encabezado, digámoslo así, de tu perfil, te permite poner los hashtags que van relacionados al contenido que tú vas a compartir y esto, de alguna manera, es una información para aquellas personas que visitan tu perfil, este en modo, si estás en modo creador de contenido, ahí se habilita, caso contrario, no, de lo que yo sé hasta ahora. ¿Qué más? ¿Dónde puedes poner los hashtags? También los puedes poner en tu perfil de empresa y esto también te ayuda, esto también se lo configura, se lo puedes ver en los, en el encabezado de tu perfil de empresa y claro, te va a permitir compartir, revisar, chequear, todos y te da máximo tres tipos de hashtags que los puedes, y esto lo voy a poner, son máximo hasta ahora, hoy que estamos grabando el podcast, son máximo tres, ¿no? Esto posiblemente puede cambiar. Ah, y dentro del perfil de profesional, este, son máximo cinco, ¿sí? Lo pongo porque a veces en las notas del programa hay cosas que no lo hice al inicio y después se va sin esa información. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa más? Lo puedes poner en las publicaciones, en cualquier publicación, o sea, que haces un post o un artículo, puedes ayudarte de los hashtags y pueden estar dentro del contenido. Si tú estás hablando algo, no sé, por ejemplo, hoy vamos a hablar de los beneficios del inbound marketing, entonces, inbound marketing, en vez de que lo pongas inbound marketing, puedes poner hashtag inbound marketing, ¿no? O al final, tú redactas el contenido y al final puedes poner los hashtags que, y vamos a ver qué tipo podrías utilizar dentro de la publicación. También puedes utilizar en los comentarios de una publicación, que viene genial porque mientras más interactúas, ya hemos visto, puedes utilizar los hashtags ahí. Ahora, ¿qué tipos de hashtag tenemos? Bueno, digamos que tenemos seis clasificaciones. El genérico, que justamente es del del sector, que en mi caso, pues era marketing digital, inbound marketing, ¿sí? Estos son genéricos, genéricos del sector, y eso tú tendrías que aterrizarlo a tu sector. El otro, el segundo, es específico a tu servicio, al que tú estás ofreciendo. No sé, por ejemplo, estrategias digitales o marketing en LinkedIn, ¿sí? Lo que ofrece la empresa, el tipo de servicio o mentorías, por ejemplo, ¿ya? Y llegando un poquito más del número tres, el nombre del servicio puede ser que tu servicio, que es de mentorías, pues le digas, este, mentorías de LinkedIn o mentorías de marca personal que tenemos o mentorías de estrategia. Ya son, por ejemplo, en mi caso tenemos hasta ahora tres tipos de mentorías, como les decía, mentorías de marca personal, mentorías de ventas de LinkedIn y mentorías en consultorías de, para implementar estrategias de negocios. Puede ser que utilices cada una de ellas, dependiendo, ¿no? ¿Qué más? En el número cuatro tenemos el nombre de la empresa, ¿sí? Que en mi caso yo, como estoy trabajando a través de mi marca personal, es hashtag Katiamán o también yo tengo hashtag agencia Katiamán. Tú lo puedes aplicar para el nombre de tu empresa. Lo ideal también, eso es lo hablamos con Vivian ayer, era que sí se puede, es interesante y debes utilizar tus hashtags propios para que comiences a que la gente te siga o que te comparta, que esto ya veremos, también forma parte de utilizar tus hashtags, parte de tus hashtags propios dentro de los hashtags que tienes en el perfil de empresa, ¿sí? Slogans, por ejemplo, si tienes de la empresa, nosotros tenemos dos, que es hashtag yo creo mi estrategia y el otro mi estrategia digital. Son los dos hashtags que utilicemos, así que les invito de una vez a que nos sigan con esos hashtags. Van a encontrar mucha información nuestra porque es nuestro slogan, ¿no? Puedes ir inventando, cambiando, dependiendo también de las estrategias que tengas en ese momento. Y pues al final serían los hashtags que van relacionados con las ventajas de tu servicio. Aquellos, este, por ejemplo, que van a conseguir los clientes cuando implementen tu formación, tu servicio, tu producto, ¿sí? Por ejemplo, una de las mentorías de LinkedIn sería pues ventas por LinkedIn, ¿ya? Bueno, ya estamos terminando y al final consejos para utilizar los hashtags de LinkedIn, que esto también aplica a otras redes sociales, pero bueno, específicamente, no incluir espacios entre los hashtags no funciona, ¿sí? Ni signos de puntuación, no ayuda. Puedes poner tantos hashtags como quieras, no hay límite. Y pues utiliza los hashtags relacionados con el contenido que estás abordando. Bueno, hay veces que la gente tiene ya un bloque de hashtags y lo que hace es pegar esos hashtags en todos los contenidos, ¿no? Porque nosotros los contenidos van a hablar de lo mismo. Sí que puedes utilizar estos hashtags genéricos y, de hecho, esto se hace, es combinar un poco entre un hashtag genérico, uno de tu empresa, uno de tu eslogan. Como no tienes límites, pues imaginación al poder, ¿no? En otras redes sociales, como en Instagram, si tienes límite, me parece que son 30 hashtags por publicación. En todo caso, bueno, utilizar. Así que, chicos, a utilizar hashtags para, digamos, que categorizar tus contenidos para que la gente te encuentre. Es súper importante y utilizarlos también, como habíamos hablado, como estrategias de investigación de mercado, ¿sí? Y, bueno, para finalizar, LinkedIn también siempre te muestra en la columna izquierda de tu feed, te muestra los hashtags que tú recién has interactuado y los hashtags que tú sigues, ¿sí? Así que también es importante, bueno, ver qué hashtags puedes seguir para irte enterando de las cosas. Y esto te va a salir siempre en el feed, ¿no? Entonces, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por estar aquí, por escuchar el podcast, por compartir el podcast. Gracias a toda la gente de los Estados Unidos que nos escucha. Es allá en la audiencia donde más nos escuchan. Nos escuchan en México, en Colombia, en Ecuador, obviamente. Pero, nada, gracias a todos los que están ahí. Compartan, sigan compartiendo el contenido. Si quieren de pronto algún rato salir en una entrevista, tengan algo que aportar, pues, contáctenos, estaremos gustosos de oírles. Y nada, es miércoles y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista igual, hablando de un experto en LinkedIn. Que nos va a contar más insights sobre cómo posicionarte mejor en LinkedIn. Así que, nos vemos. Chau, chau.